Este cazador tuvo un encuentro inesperado que le cambió su forma de pensar y de actuar, lo cual fue al campo a cazar y vio a este ciervo como a unos 20 metros de él. El tema fue que empieza a apuntarle y de repente ve que el ciervo ni se mueve y encima le mira fijamente. De repente el hombre empieza a dudar qué hacer, el ciervo está por ahí. Y de hecho, si os fijáis, empieza a acercarse a él sin ningún tipo de miedo. El cazador nunca había visto esto antes. Fijaos que en un momento le apunta de cerca y es que el ciervo ni se inmuta. Lo que nos cuenta el cazador es que vio sus ojos inocentes y no fue capaz de determinar lo que había venido a hacer. Tanto fue así que en un momento empieza a acariciarle. El hombre finalmente decide perdonarle la vida, lo cual a mí me parece una decisión maravillosa. Y desde este momento que le regaló este ciervo, nunca ha vuelto a cazar. A veces la naturaleza te regala estas cosas y te hace cambiar tu punto de vista. Desde luego es impresionante como este ciervo salvaje se queda con él en todo momento. Una bonita historia para contar a sus nietos, porque sigo a Mike.